Música Hermanos, bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía Dominical. Preside el Padre Vinicio Urdiales, rector del Seminario Mayor San León Magno. Nos acompaña el movimiento Renovación Carismática. Ponemos en las manos del Creador las siguientes intenciones. Claudio Sánchez, Lastenia Salamea, Helenita Vera, Crispina Sedeño, Leoni Germán Bravo, Mercedes y Lupe Salinas, Miguel Cárdenas, Baltasara Cabrera, Laura Ochoa, Natalia Ordóñez, Dorinda García, Purificación Peñalosa, Tarsila Rivadeneira, Guillermo San Pedro, Juan Sarmiento, Javier Minchala, Guillermo Tapia, Victoria Crespo, Humberto Parra, Juana Ávila, Carmen Verdugo, Teresa Siccha, Mercedes Pérez, Isabel Samaniego, Rosendo, Manuel Alejandro y María Cruz Cibri, Jairo Chamba, Hugo Johnson, José Bodero. Por la salud de Mercedes, Chaca y Familia, Guadalupe Peña, Luis Robles, Laura y César. Estelita Salazar, Cecilia Machado, Vicente Flores, Monserrat Sandoval, Catita, Isaac e Isabel, Familia García Peralta, Familia Arcentales Peralta, Familia Carpio Peralta, Familia Cuesta Espinosa, Familia Sari Aguilar, Familia Jiménez Ari, Familia Lazo Loja, Familia Salto Loja, Familia Torres Cárdenas, Familia Torres Heredia. Marina Jiménez, Hortencia Guerrero, Yolanda Tamayo, Rafael Méndez, Arcesio Tello, Sandra Lucero, Ema Garzón, Verónica Orellana, Juan y Teresita y Yesenia Albarracín. Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía. Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi. La historia de la alianza es la historia del amor y la fidelidad de Dios con su pueblo, que nos conduce a la celebración de la Pascua como plenitud de esta alianza. El sí de Dios a los hombres está siempre presente y actual en cada Eucaristía que se constituye en memorial de salvación. Llenos de gozo por este don de su amor, nos ponemos de pie y cantamos. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios el amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre unipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre unipotente, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre unipotente, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Oremos. Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra nos invita a reconocer la presencia salvadora del Señor en el sacramento de la Eucaristía, en la que se renueva la alianza entre Dios y los hombres. De esta forma se da cumplimiento a la promesa de una vida nueva para toda la humanidad, en la entrega total de Cristo en su cuerpo y su sangre. Escuchemos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. El pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que el Señor dice. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas en representación de las doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar movillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que ha oído. Palabra de Dios. Levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación. 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 A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por la mano de hombres ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. ¡Los amamos, Señor! Secuencia Al Salvador alabemos que es nuestro pastor y guía, alabemos con himnos y canciones de alegría. Alabémosle sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Justosos hoy clamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues es el pan de vida que nos da vida inmortal. Dos eran los que cenaban y les dio pan a los doce. Dos entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde con todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina en la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, a los hombres nos redime y dan fuerzas en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierta en carne, lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne es nuestro alimento, pero en el pan y en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come, no lo rompe, no lo aparte ni divide, él es del todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Todo puede ser uno, el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente, no es lo mismo tener vida que ser condenado a la muerte. A los malos les da la muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si la parten, no se apures, solo parten lo exterior, en lo mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que han visto, no es de una disminución de la persona de Cristo. El pan del cielo baja es comida de viajeros, es el pan para los hijos, no hay que tirarlos a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua en el misterio Maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo gozar de la herencia contigo. Amén. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, celebramos una nueva solemnidad. Recordemos que la semana pasada hemos celebrado la solemnidad de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy nuestra Madre de la Iglesia, como Madre y Maestra que es, nos invita a una nueva solemnidad, una nueva maravilla, un nuevo milagro de estos que solo Dios sabe hacer por la humanidad, llamado el Corpus Christi, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso en el Evangelio que hemos escuchado, el Señor mismo instituyó este sacramento maravilloso, este sacramento de su amor. Nos dice el Evangelio que él tomó un pan y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego el cáliz con vino y dijo, tomen y beban, esta es mi sangre. De tal manera que en estas palabras el Señor instituye, nos deja como comida su propio cuerpo y nos deja como bebida su propia sangre. Decía San Juan Pablo segundo que realmente la Eucaristía es el milagro de los milagros, la presencia viva personal de Cristo. Todo un Dios como hombre, con su alma, con su divinidad, con su cuerpo, con su sangre, se encuentra en este sacramento maravilloso, la Eucaristía, que también le llamamos el Santísimo Sacramento, le llamamos la Santa Misa, la Misa. De tal manera que el Señor ha dejado, ha instituido este sacramento para ser nuestra comida y nuestra bebida. Esta es la primera finalidad de dejarnos este sacramento. Por eso dice, tomen y coman, tomen y beban. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. De tal manera que la Eucaristía se convierte en ese alimento, en esa comida de los cristianos. Es el alimento de los hijos de Dios. Nos alimenta también con su palabra, pero principalmente con el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo se ha hecho ese pan vivo bajado del cielo, como dice también en el Evangelio de San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Por eso pues los primeros padres de la iglesia, refiriéndose a este sacramento maravilloso, le llamaban la medicina de la inmortalidad. Es decir, quiere ser inmortal, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Él se ha quedado para hacer nuestra comida, nuestro alimento, así tal cual como lo recibimos en la primera comunión, con qué devoción, con qué cariño, con qué amor, en qué estado de gracia lo recibimos. Pues todas las comuniones que el Señor nos permita que hagamos a lo largo de nuestra vida, debemos tener esa misma devoción que tuvimos en la primera comunión. Con qué ilusión, con qué cariño, con qué devoción, con qué amor nos acercamos a la santa comunión. Por lo tanto, la primera finalidad de la Eucaristía es que lo comamos, que nos alimentemos del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero también hay otra finalidad, el Señor se ha quedado para ser adorado, para ser visitado en el Sagrario, en el Santísimo, donde Él se encuentra. También de ahí, de esas hostias consagradas que se guardan en el Sagrario, en el Santísimo, sirven para llevar la comunión a nuestros enfermos, a nuestros ancianos, también para adorar al Santísimo. Por ejemplo, los Jueves Santos, también ahora en el Corpus Christi, lógicamente adoramos al Señor presente en la Eucaristía. Por eso, pues, se cumplen aquellas palabras del Señor, que recordamos también el domingo pasado, que nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia eucarística es la presencia del Señor, que nunca nos abandona, siempre está a nuestro lado, para hacer nuestra comida, nuestro alimento, para irlo a visitar, para ir a conversar con Él, para contemplarlo, adorarlo, amarlo. Pues, pidámosle a María Santísima que tengamos un amor fervoroso, único, hacia el Santísimo Sacramento, hacia la Santa Eucaristía, porque es Cristo presente. Decía también San Juan Pablo II, algo muy bello, donde está Cristo, está la Madre, donde está el Hijo, está la Madre, y donde está la Madre, está el Hijo. Por eso le dio un título muy bello, también San Juan Pablo II a María, le llamó Mujer Eucarística. Cada vez que celebramos la Eucaristía, en cualquier parte de este mundo, también la Virgen está presente, porque donde está el Hijo, está la Madre. Que le pidamos a ella que sepamos alimentarnos bien de Cristo, y sepamos también adorarlo y alabarlo en la Santa Eucaristía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Antes de pasar a la segunda parte de la Eucaristía, en la que Cristo se hará presente para continuar donándonos en su cuerpo y su sangre, presentemos nuestras oraciones a Dios Padre diciendo, Señor, ayúdanos a permanecer fieles a la nueva alianza. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a la nueva alianza. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, el Papa Francisco y todos los que en ella están al servicio del reino para que, participando de la Eucaristía, entren en comunión íntima contigo y con los hermanos y sean fortalecidos en la misión. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a la iglesia. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a la nueva alianza. Te pedimos, Señor, por los gobernantes, para que no escatimen esfuerzo alguno en trabajar por la unidad, la estabilidad, la justicia y la paz de los pueblos. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a la nueva alianza. Te pedimos, Señor, por los pobres para que encuentren en la Eucaristía a Cristo, que los ama, hasta dar su propia vida. Por ellos, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a la nueva alianza. Te pedimos, Señor, por nosotros, para que, comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, pongamos nuestras vidas al servicio del Evangelio, como único sacrificio agradable a Ti. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a la nueva alianza. Mira, Padre Santo, a Tu pueblo, reunido en comunión, fruto de la nueva alianza, sellada en el cuerpo y la sangre de Tu Hijo, y en Tu misericordia acoge las oraciones que te hemos dirigido por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Porque sólo Tú eres bueno, Señor, hoy queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y doble de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, concede propicio a tu iglesia los dones de la paz y de la unidad místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, verdadero y único Sacerdote. El cual al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación. Y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena, tomó el cálice y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Marcos, su obispo auxiliar Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el reino, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh, cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh, cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén. Gracias. 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 Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Gracias. Comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas. Te deseo en mi alma, puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente. Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus liagas, no permitas que me aparte de ti, del veneno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él, dice el Señor. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, que nos anticipe en el tiempo la recepción de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, aleje de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que él les dé un corazón tan dócil a su palabra, que encuentre su gozo en los dones eternos. Amén. Así, siguiendo el camino del bien, avancen por la senda de los mandatos divinos, y en acerco herederos del reino de los santos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor, un nombre del Señor, bendita al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo ha jurado un día, todo es tuyo, salva de tu amor. Corazón de Jesús, arca de vida, palo y puerto, luz y salvación. Dios de amores, santa eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo ha jurado un día, todo es tuyo, salvale tu amor.